El transporte no es solamente para llevarnos del punto A al punto B. Sirve para conectarnos unos con otros, con nuestro medio ambiente, con nuestras comunidades. Conectarnos con todo y con todos lo que nos encanta. Pero el congestionamiento vial y la falta de alternativas están rompiendo las conexiones, creando una separación entre donde estamos y donde queremos estar. Estamos perdiendo tiempo. Ahora tenemos la oportunidad de pensar de manera diferente en la forma en que nos conectamos. Una oportunidad para realmente innovar. En toda nuestra región, la audaz visión de Sandec para el transporte puede adaptarse a las diversas demandas de todo el condado y a las necesidades específicas de cada comunidad. En la frontera, las personas pueden encontrar una variedad de opciones para llevarlas rápidamente a donde quieren ir. Podemos replantear las carreteras para equilibrar el espacio entre los automóviles y otros medios de transporte y hacer cambios según la demanda. Nuestros vecinos pueden disfrutar de nuevas opciones para checar la escuela, a la tienda y volver a casa. Las empresas pueden mover bienes con mayor eficacia y los empleados pueden disfrutar de alternativas inteligentes en su viaje regular diario. Desde los extremos hasta el centro, nuestra región puede estar más conectada. Mediante una planeación sensata y una ejecución minuciosa, podemos ofrecer un sistema de transporte de clase mundial que protege nuestro medio ambiente y fortalece nuestras comunidades. Si bien el plan regional puede medirse en dólares o millas, su éxito se medirá en cuestión de tiempo. Nuestros planes más grandes serán retribuidos en los pequeños momentos.